A la suegra de mi suegra Y la mira con amantes a graner Hoy el suegro de mi suegro anda abriago por doquier Y le cuenta a todo mundo lo que le hizo su mujer Sin embargo dice amarla a pesar de que es ingrata Hasta piensa perdonarla y va a llevarle serenata Esto es algo para Ripley y nadie lo puede creer Que la vieja a sus ochentas sea tan buena pa' querer Y lo peor es que su viejo sigue tan enamorado Hoy lo vi botella en mano quiere volver a su lado Pero el mundo gira y gira con sus problemas eternos Pa' la vieja mil amores y pa' el viejo puros cuernos Ojalá que lo resuelvan y que cambie esta mujer Que abandone sus andanzas y se vuelvan a querer El amor es algo grande nadie lo puede negar Solo miren a ese viejo decidido a perdonar Ojalá pueda alejarla de esa vida de maldad Y que puedan vivir juntos llenos de felicidad Y esto es algo para Ripley y nadie lo puede creer Que la vieja a sus ochentas sea tan buena pa' querer Y lo peor es que su viejo sigue tan enamorado Hoy lo vi botella en mano quiere volver a su lado Música 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 Música